Bueno, pasamos cinco minutos de cortesía, sigue entrando gente y va a seguir entrando porque tenemos muchos inscritos. Bueno, os doy la bienvenida a esta jornada sobre especies exóticas invasoras en municipios de Vía Seguros. Es una jornada que organizamos Pues es que no sé qué hacer. Ahora estamos viendo la carpeta de la ponencia, como ocurrió antes. Sí, sí, pero es que esta no me deja, desde aquí no me deja abrirlo. A ver. No sé cómo hacer. No había tocado nada. Conectando. Conectando. No me deja, no me deja aquí abrir nada. A ver, voy a intentar ya compartir tu ponencia. Vale. ¿Estáis viendo? Sí. Pues me vas indicando, Ángel, cuando paso de positiva. Espera, es que justo se ve ahora ya desde la diapositiva en la que se ha quedado. Sí, porque lo he puesto yo. Vale. Y me vas indicando cuándo pasar a la diapositiva. Vale, pues mira, aquí se ve un poco la fotografía que os decía, que era un poco la que tenía un poco antigua. Se ven aquí unos cuantos gansos del Nilo. Y bueno, pues en la fotografía que os había puesto, no sé si la llegasteis a ver, era el mismo sitio, pero con casi 20 gansos del Nilo. Pues un poco para dar esa idea del crecimiento tremendo de esta especie. Pasamos, por favor. No veo la siguiente. ¿No ves qué daños causa el gansos del Nilo? No, no veo. O sea, me quedo yo aquí. Ahora sí, vale. Vale, nada. Hablamos de daños en especies autóctonas, daños en medio natural, daños a cultivos. Pasamos, por favor. Me llega tarde. No, no, no... Sí. ¿El resto del caso? ¿Alguien que pueda decirme? Ahora, ahora. Vale. Aquí, bueno, pues es una serie de fotografías justo del año pasado, donde estáis viendo una pareja del gansos del Nilo, en este caso, pues agrediendo para expulsar a un martinete, ¿vale? En cuanto a daños un poco que pueden provocar con la fauna. Pasamos, por favor. Parece que tiene un poco de retraso. Sí, a mí me viene con retraso la... Ahora, vale. Esta fotografía es un poco de quejas y reclamaciones que hemos tenido justamente este verano en varias piscinas de uso público aquí en Madrid. Bueno, he puesto aquí que parece como que están cambiando los hábitos de estos animales. Desde luego ya no tienen miedo a la presencia humana. Aparecen en nuevos lugares y, bueno, pues realmente no es adecuado que estén en estos espacios porque este tipo de agua tiene que estar en adecuadas condiciones y el riesgo de transmisión de enfermedades es alto. Pero en cualquier caso son animales vistosos, graciosos, etcétera. Pasamos, por favor. Bueno, aquí un poco hacemos un resumen de unos puntos que caracterizan a... Bueno, que hacen que una especie exótica triunfe en la ciudad. En primer lugar es que llegan sigilosamente, sin hacer mucho ruido, no van a molestar a nadie. Además son animales que tienen cierto atractivo visual, carecen o tienen pocos depredadores y una capacidad muy flexible para adaptarse al entorno urbano. O incluso es que provienen de entornos similares, aunque más lejanos. Tienen una elevada plasticidad en cuanto al tema de clima, alimentación, espacios para vivir, reproducirse, etcétera. Incluso hay estos cambios de hábitos que estamos percibiendo. Ya no tienen miedo a la presencia de las personas. Incluso pasan de vivir de manera individual o en pareja a establecerse en grupos de población, etcétera. Tienen además una capacidad grande de reproducción y de sector reproductor. Una capacidad de establecerse como especie dominante y realmente una vez naturalizada su expansión ya hace casi imposible su eliminación. ¿Pasamos, por favor? ¿No la ves? Me viene con detraso. Ahora la veo. Vale, en cuanto al futuro, pues hablamos de nuevas especies exóticas invasoras. ¿Cómo evaluar este potencial invasor? Realmente son muchos los factores que influyen para que una determinada especie exótica logre alcanzar esa condición de especie exótica invasora. Varios de estos factores ya los hemos ido viendo. Pero es muy importante también tener en cuenta esos antecedentes de que la misma especie ya sea un poco establecido en un territorio de características similares. Aquí, por ejemplo, pues estarían los casos de diferentes ardillas o, por supuesto, el de la culebra de California. Y además, lo vuelvo a encuadrar porque es importante, es el tema del medio ambiente, pues un poco, entre comillas, enfermo, debido a sus desequilibrios, biodiversidad, etcétera. Pasamos. Vale, aquí sería ya nuestro último protagonista como un ejemplo de futura especie exótica invasora. En realidad es una ardilla gris en un parque londinense. Allí es una especie exótica invasora. Viene de sus orígenes de Estados Unidos. En el catálogo de especies invasoras vais a tener un poco, dentro de los mamíferos, pues toda esta cantidad de mamíferos. Pasamos. Lo siento, es que me llega con retraso. Bueno, un poco me la sé. Vienen aquí, aquí ya vienen los mamíferos en nuestro real decreto. En concreto, el tema de las ardillas, descartando, por supuesto, la ardilla roja y la marmota, que son especies nuestras. Pasamos. No tardan en llegar. Vale, nada, pasamos nuestra ardilla roja y la marmota. Así que la voy a pasar antes de que le digas, pasamos. Perfecto, sí, sí, sí. Vale, podéis ver hace diez años titulares de este estilo en diarios británicos, de las ardillas que pusieron de rodillas a los británicos. La ardilla gris le ganó la batalla a los británicos. El gobierno ya no luchará contra esta especie invasora. Pasamos. Bueno, imaginaros el debate encendido, pues, en un país como puede ser Reino Unido, pues, incluso, pues, que se ha promovido el consumo de carne de ardilla gris, todo en aras de proteger a la ardilla roja. Pasamos. Bueno, pues, la batalla contra la especie invasora está perdiéndose. A ver si me llega. Vale, no es broma, ¿eh? Hay restaurantes en Londres donde podemos recoger o podemos degustar los platos con ardilla gris, como carne muy sana y tal. Pasamos. Bueno. No tarda. Bueno. Un poco dejando atrás lo anecdótico, a nosotros nos interesa en el tema de relaciones entre las especies. Aquí podéis ver una secuencia un poquito imaginada, pero, bueno, pues, veis que la ardilla está próxima a las personas, a otras aves, incluso palomas, que a su vez van a estar muy próximos a nosotros. Y pensar que estos gansos comunes, pues, son aves migratorias, que en sus migraciones hacia territorios del sur, bueno, quizás este ya es un modelo un poquito antiguo, ahora se están desviando mucho volumen de estas aves hacia las costas del Levante, seguramente por problemas de humedad en Doñana. No tenemos ardilla gris, es verdad, pero en España tenemos, en Fuenteventura y otras islas de las Canarias cercanas, tenemos poblaciones de ardilla moruna. Bueno, pues, esto es un poco, o también el ejemplo que hablábamos de la culebra real de California, que realmente, donde vemos en otros sitios que ya está ocurriendo, pues, es posible que se trasladen a otros territorios. Pasamos. Ya quedan muy poquitas, ¿eh? Bueno, pues, un poco, frente al modelo de biodiversidad, nuestras ciudades realmente es un modelo de pocas especies dominantes. La pregunta sería si realmente es importante tener mayor riqueza de biodiversidad y, obviamente, todos los estudios científicos actuales dejan claro que una mayor biodiversidad va a proporcionar beneficios en cadena, que es lo que actualmente conocemos como servicios ecosistémicos. Pasamos, por favor. Ya no solo, pues, un poco en relación con la regulación del clima o temas de reducción de CO2, pero que es muy importante tener en cuenta esta diversidad ecológica, que no es una colección zoológica. Es decir, no se trata de las especies animales individualmente aisladas, sino todo este enmarañado tejido de relaciones, ¿no? Que realmente constituyen un colchón, un muro de protección. Y si me permitís una última reflexión, un poco la voy a leer, y es que tendemos a pensar que una especie exótica invasora supone un problema para un ecosistema, para otras especies animales e incluso para nosotros mismos. Y aunque todo eso es cierto, bueno, pues, la presencia de una especie exótica invasora es un síntoma de que algo no funciona en nuestro ecosistema. Esas defensas naturales, que poníamos ese ejemplo como de colchón o de muro, no están siendo capaces de evitar que se establezca una nueva especie que antes no existía en un determinado territorio. Y la última, por favor. Vale, yo no la veo, es un poco el fin, ya acabamos. Y, bueno, pues, para intentar tampoco transmitir un mensaje de desesperación ni mucho menos, bueno, pues, aquí tenéis una parejita de sapo partero común, donde, bueno, pues, la hembra ha puesto los huevos y es el macho quien los recoge con sus patas posteriores para cuidarlos y poderlos llevar a una zona de agua y tener la nueva generación de sapito. Por mi parte ya está, siento que haya habido problemas técnicos. Pues, muchísimas gracias, Ángel. Nada, lamentablemente, digo, yo creo que también tiene que ver con la nueva versión de WebEx, que a nosotros también nos ha dado otro tipo de problemas. No estamos muy contentos al respecto, pero muchísimas gracias por tu ponencia, porque ha sido muy interesante. Vamos a abrir brevemente un turno de preguntas, algunas preguntas sobre la jornada y demás están siendo contestadas en el chat. Así que vamos a desactivar brevemente el silencio de todos, puede ser un poco caótico, pero por si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta, eso sí, os pedimos que sean preguntas cortas y concisas sobre la ponencia, porque si son más largas y eso tendremos que acceder al final de la jornada. No sé si hay alguien que quiere intervir, me está poniendo aquí un mensaje que permite eso. ¿Tú ves el chat? No. Hola, ¿podemos hacer preguntas? Sí, sí, son cortas y concisas. Hola Ángel, habéis comentado al principio de la charla que esto no es una competencia puramente municipal. ¿Cómo gestionáis esta experiencia con la consejería? Bueno, a ver, nosotros sí que tenemos competencias muy claras, ¿no? Que, por ejemplo, incluso en nuestro campo concreto de juntas municipales, llevamos, pues fíjate, el tema del control a nivel de comercio minorista de ventas de animales, un poco, pues este tipo de situaciones, o por ejemplo, las denuncias que estábamos poniendo aquí el caso de ganso del Nilo, en unas piscinas públicas, pero claro, ahí vienen luego los problemas de quién retira los animales, cómo se hace, hay que pedir un permiso, pues en este caso, pues a la Comunidad de Madrid. Es decir, que sí que tenemos un poco ciertas dificultades a veces para gestionar de una manera mucho más fluida que sería lo necesario, hasta el punto de que a veces ya cuando consigues todo, pues los gansos del Nilo, en este caso, pues se han ido, se han ido y ya no están generando ese problema que hacía unas semanas lo estaban generando. Entonces, bueno, pues concretamente en respuesta a tu pregunta es que no tenemos toda la fluidez que quisiéramos o que precisaría este tipo de gestión. Bueno, el tema de cotorros argentinas, se consiguen los permisos para retirar algún nido, o bueno, pues en principio son especies que están en el catálogo de especies exóticas invasoras, con lo cual, pues la gestión más o menos está clara, pero hay problemas a la hora de encajar todas las piezas. Está silenciada, perdona. Tienes que darle otra vez. En todo caso, digo que se llevan a un centro de recuperación, entiendo, para ser sacrificadas, ¿no? Pues, claro, depende un poco de cuál haya sido un poco el modelo que se utilice para la gestión de estas especies. Claro, pues a lo mejor no es lo mismo un tema de peces, pues cuando haces, yo que sé, el vaciado del lago de la casa de campo, que el tema de captura de gansos del Nilo. Pero ponía antes también un poco el detalle de que hay gente que es, entre comillas, amante de los animales. Entonces, en un entorno urbano, muchas de estas gestiones son muy complejas, porque ya hemos visto que son animales, son bonitos, son atractivos, y al gestionarlos, pues abiertamente, no siempre es posible en este tipo de entornos. Va a haber mucho conflicto, va a haber mucha presión y muchos, bueno, pues muchos ciudadanos en contra de medidas que, bueno, pues a lo mejor en otro espacio serían más fáciles de llevar a cabo. Sí, o sea, se cuenta con, pues el CRAS, centros un poco de... Pero al final no es, pues un poco el camino necesario para hacer una gestión que, bueno, que de todo el volumen de animales que supondría un poco la gestión adecuada. Otra pregunta que hace a la gente segura de la habitación de Málaga. ¿Cómo podemos saber cuándo ir a estar aquí para actuar con una invasión? ¿Cómo se ha contado con la ardilla gris? Claro, pues yo creo que... A ver, el caso de la ardilla gris yo lo he estado conociendo sobre todo este verano. Entonces, bueno, pues es que es un animal que es ya súper popular. Es que ya, de hecho, se ha convertido en prácticamente un icono de los parques grandes de Londres. Entonces, bueno, pues se está reproduciendo perfectamente, se está expandiendo, se sabe qué consecuencias conlleva, pero bueno, pues por otra parte, la dificultad de los entornos urbanos es esta. Es que, bueno, pues termina siendo una especie que incluso que es atractiva. Es que es, pues nos gusta hacernos fotografías con los gansos del Nilo, por ejemplo. Problema actual, aunque ya de hace varios, de hace ya, pues a lo mejor dos o tres décadas, pero es relativamente actual. Yo cuando estoy haciendo las fotografías estoy escuchando a la gente, pero es que fíjate qué bonito es o qué, qué... Entonces, es muy difícil, la belleza para el ciudadano es un factor muy a tener en cuenta. Entonces, en ese momento ya es tarde para seguramente hacer un control. Es difícil, se están expandiendo. Además, eligen sitios que a veces son muy visibles y hay otras veces que es que es imposible acceder, pues a una zona de Ribera. Es complicado y, bueno, pues ahí ya vamos perdiendo la batalla. Bueno, aquí en España está ocurriendo también... Ha ocurrido fracias con el avispón asiático, si no me equivoco. Se han tirado también la toalla y aquí también estamos empezando a tirar un poco la toalla con el avispón asiático. Yo creo que la cuestión ahí también es cuando ya no podemos dedicar los recursos necesarios para su control o su exterminio y, entonces, reservar un cierto recurso para su gestión, ¿no?, para intentar reaccionar los daños y cosas así. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que un poco el sentido de esta charla es un poco... Es verdad que es como muy de concienciar y muy de aspectos biológicos, pero es que son fundamentales. Es que un poco la segunda diapositiva que ponía con un tablero de ajedrez es que si tú quieres jugar esta partida y quieres tener alguna probabilidad de ganarla, tienes que conocer muy bien esas estrategias biológicas de la especie a la que te estás enfrentando. Y es cierto que a veces, bueno, pues te has encontrado con un contrincante demasiado complejo o en una situación ya muy avanzada que exige, pues, un desembolso económico tremendo, muchísimo personal, dificultades, pues, en los entornos urbanos, pues, añadidas, pues, porque son especies que ya tienen mucha popularidad. Y, bueno, pues, al final, pues, casi, casi como que optas a que ya es una especie más dentro de tu fauna autóctona. Muy bien, contesta Juancito Loleón brevemente. En Málaga también está pasando con la vispa oriental, la vispa oriental. Una última pregunta, Manuel Águila, que ha levantado la mano. Solo vamos a dejar nomás porque vamos a seguir con las ponencias. Manuel, adelante. Sí. Buenos días, se me viene bien. Sí, sí. Vale. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Me ha parecido muy interesante, Ángel, y muy bien conducida. Solamente quería hacer una aportación y es que, desde los ayuntamientos pequeños y tendianos, como es el caso del Alhama de Murcia, con 22.000 habitantes de 300 y pico kilómetros cuadrados de superficie en primeros centros de una región como la de Murcia, es complejo gestionar esto solamente desde la perspectiva municipal. Incluso, aunque lo hiciéramos más en un sitio y si hemos pasado por varios ejemplos, como el del Picudo Rojo o como el que nos está pasando con el Alhama de Murcia, es decir, que aunque hemos intentado mantener… Están hablando de plagas, ¿eh? Bueno, perdón. No sé, ¿a quién tiene el micrófono cerrado? Continúa. Ah, vale. Decía que, por ejemplo, con el caso del Picudo Rojo hemos vivido una actuación continuada por parte de nuestro ayuntamiento en todo nuestro término municipal, pero si los municipios colindantes no hacen lo mismo, al final estamos tirando piedras con nuestro propio tejado porque gastamos el dinero inmútilmente. Y con especies exóticas y más horas, el caso del Arby, que empezó precisamente introducido aquí cerca, hace unos 40 años, más de 40 años, en el Parque Natural de Sierra Puña, y desde ahí seguido impresando por todo el sureste español, pues obviamente ese proceso de impresión ha llegado a territorios locales, no solo forestales, y ahora ya se pone con plena libertad por los territorios urbanos, en el caso completo nuestro por la ciudad. Si no hay actuaciones coordinadas con la comunidad autónoma, en este caso la responsable de las especies exóticas, que hay más horas, en más de especies cinegénicas, o que han sido cinegénicas como estas, estamos perdidos. Entonces, lo que yo creo que es importante es que la Federación de Municipios incida en esta labor para que esta tarea que debemos de acometer un poco para no acabar, como ha hablado de Inglaterra, con la ardilla y gris, si no lo he vivido allí, sin que sea un atractivo político, es decir, por tirar la toalla, es que haya una labor coordinada. Si no, no nos perciera a dejar a los ayuntamientos gastar dinero en poner coto a…, tendríamos que levantar el humo de Berlín y así todos nos podíamos poner coto al trasiego, a la dinámica de poblaciones que todos sabemos, sobre todo que han tenido información biológica, que es imposible frenar sin una labor coordinada y, aun así, cuesta mucho trabajo. Mucho. Gracias. Muy bien, Manuel. Bueno, desde la FEMP, nosotros estamos haciendo lo que podemos, en el sentido de que, como se verá, después hemos desarrollado un protocolo. Ahora, como presentará Antonio, pues estamos intentando arreglar nuestras cosas internas para apoyar una campaña que van a presentar y demás. Pero también te comento que nosotros hemos encontrado bastante dificultades para desarrollar actuaciones en este campo, por eso estamos en las jornadas, dar la información y compartir la experiencia y demás. Es lo que más estamos haciendo porque, por ejemplo, cuando intentamos abordar el tema de la legislación que existe o que tendría que existir a nivel local, pues nos encontramos con que no tenemos las competencias. Entonces, hace unos años yo me puse en marcha una iniciativa para recopilar toda aquella legislación que habían hecho las entidades locales, incluyendo municipios, pero también entidades locales y promunicipales, y descubrimos que casi ningún ayuntamiento tenía nada en absoluto, lo cual tenía un ciclo sin tiro, porque no tenemos el marco normativo para legislar fácilmente en esto, tan mano de las comunidades autónomas. Entonces, estamos limitados, pero porque realmente, como ha comentado antes el presidente, pues las comunidades autónomas, que son las que tendrían que actuar en mayor medida, pues no están con su labor. Esa es la cuestión. Para el final, el problema lo pagamos los municipios, que no tenemos los recursos destinados porque tendríamos, si tuviésemos las competencias, también tendríamos los recursos económicos. Nos tenemos que sacar de otras cosas y eso también se cargaba un poco a la gente, porque nosotros, por ejemplo, no podemos hacer un modelo de ordenanza de especies chicas invasoras. No tenemos la capacidad porque no se necesiten ordenanzas de ese tipo, porque los municipios no pueden desinflar. Bueno, en todo caso, aunque hay más comentarios en el chat, pero se nos puede ir esto el debate o lo dejamos para el final, voy a dar paso a Antonio Guillén Beltrán, que es del equipo de corregación de Lighting Basacqua, con los que ya hemos colaborado y nos han presentado iniciativas muy interesantes. Y en concreto, voy a silenciar, porque si oye ruidos, nos van a presentar la nueva iniciativa que ellos están poniendo en marcha y que nos pueden ayudar precisamente con estas cuestiones. Adelante, Antonio. Vale, voy a compartir. A ver... Si no hay ningún problema. A ver... ¿Se ve la...? Sí, sí, sí. Vale. Pues, nada, vamos a intentar que no haya ningún problemilla con webes ni con la presentación. Buenos días de nuevo para los que os hayáis incorporado ahora a la jornada. Mi nombre es Antonio Guillén, trabajo en la Universidad de Murcia y pertenezco al equipo de coordinación del proyecto Lighting Basacqua. Y de nuevo, pues, agradecer a todos los asistentes, al resto de ponentes y a la FEMP, por organizar este tipo de jornadas. Ya ha comentado algo Ángel, pero básicamente esta es la situación en la que nos encontramos, por entrar directamente al tajo de la problemática que suponen las especies exóticas inmasoras. Actualmente son la tercera causa de pérdida de biodiversidad global. Suponen o están relacionadas con el 60% de las extinciones del último siglo. Actualmente se estiman unas 20.000 especies exóticas en todo el planeta, que están en continuo movimiento, principalmente por factores antrópicos, por el ser humano. Y de esas 20.000, entre un 10 y un 15, se ha constatado que tienen la capacidad y las características de convertirse en especies inmasoras. Y por si fuera poco, pues, toda la globalización, el transporte de mercancías y el transporte también de personas, viajes, etcétera, pues, ha aumentado en un 75% el tránsito de estas especies desde 1970. Y también, pues, cabe añadir que la crisis climática acentúa esta problemática, que es una problemática muy costosa y que se ha cuantificado que anualmente supone unos costes de gestión de entre 12.000 y 20.000 millones de euros a nivel de la Unión Europea. Un poco ante esta situación y pensando y focalizando más en los ecosistemas acuáticos, surge Life in Basacqua. Life in Basacqua es un proyecto europeo del programa Life, que digamos que es la herramienta financiera para el medioambiente de la Unión Europea, y comenzó en noviembre de 2024 y hemos terminado ahora en octubre de 2023. Aún así, como veremos, estamos, bueno, nos hemos comprometido a una serie de acciones post-Life, es decir, después del proyecto. Y como veis, bueno, pues, estaban entre los socios del proyecto la Universidad de Navarra, de Santiago de Compostela y de Ébora, en el ámbito académico, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental, la Sociedad Ibérica de Histología, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Ciencia F Verde de Comunicación, y, bueno, pues la coordinación recaía en la Universidad de Murcia, como ya he comentado. Básicamente, la finalidad del proyecto Life in Basacua es aumentar la concepcionación de la sociedad y sectores implicados y mejorar la prevención de acción temprana y respuesta rápida en su gestión. Un segundo. Perdón, básicamente era para mejorar la prevención, detección temprana y respuesta rápida de la gestión de las especies exóticas in Basacua. Básicamente, hemos intentado llegar a todos los sectores, como estáis viendo ahí, desde administraciones, educadores ambientales, etcétera. Entre las acciones del proyecto Life había acciones de gobernanza, acciones de comunicación, formación y sensibilización, y acciones de replicabilidad y transferibilidad. Un segundo. Perdón, que estaban probando una llave en la cerradura y se estaba yendo todo el rato de fondo. Como estaba comentando, el proyecto Life in Basacua tenía tres tipos de acciones, de gobernanza, de comunicación, formación y sensibilización, y de replicabilidad o transferibilidad. Entre las acciones de gobernanza se ha trabajado estrechamente con diferentes administraciones. Principalmente se ha intentado generar sinergias con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con su homólogo en Portugal, con reuniones, jornadas técnicas, etcétera. Se ha generado una plataforma web que la podéis visitar, principalmente diseñada para entornos técnicos de la Administración, que es la plataforma Carta de Invasoras, con más de 16.000 registros de especies exóticas invasoras acuáticas que generan mapas de distribución, información de las especies, etcétera. Y luego también toda la información y reuniones con expertos y el Ministerio se ha catalizado en estos cinco documentos, que como veréis están todos de parauso libre en la página web del proyecto, que son listas de especies presentes, listas de especies potenciales que podrían llegar a la península ibérica, y luego de esas presentes y potenciales, cuáles son más problemáticas. Por un lado tendríamos esos listados, y por otro lado también tendríamos estrategias para la gestión de peces y de cangrejos. Como digo, todos estos documentos están en la página web del proyecto, los podéis descargar en formato PDF, incluso si se necesitasen algún documento físico, pues contamos con ejemplares impresos para realizar envío. También hemos realizado acciones de comunicación, formación y sensibilización, principalmente enfocadas en campañas de comunicación, principalmente sobre sectores clave, como agentes medioambientales, periodistas, sector educativo, y también hemos generado campañas focalizadas sobre usuarios de ríos y ecosistemas acuáticos, como Embalser. Una campaña de revisa limpia-seca, que focalizó sobre pescadores, usuarios del río de kayak, empresas de ocio, etc. También se han generado nueve códigos de conducta y su folleto asociado, y ahora explicaré uno más enfocado a la administración local, que básicamente intentaban dar algunas pautas y recoger toda la información posible que pudiese servir a los diferentes sectores. Se han realizado jornadas de formación, como digo, con agentes medioambientales. Se ha generado una exposición itinerante que, como veremos ahora más adelante, ha tenido decenas de miles de visitas entre todas las exposiciones que se han instalado. Y también se han realizado concursos con infinidad de grupos y sectores. En estas campañas de comunicación, formación y sensibilización, las redes sociales han sido una herramienta muy importante. Acumulamos más de 10.000 seguidores en nuestras redes de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Y pensamos que hemos tenido una gran capacidad, al menos en Twitter, de llegar a gran parte de la sociedad y de los sectores clave en la gestión. Hemos generado noticias, por ejemplo, en el número de la revista Kirkwood del pasado mes de octubre. Tuvimos una sección especial para el proyecto. La página web también ha sido una herramienta muy importante. Os invitamos a conocerla, es lifeinvasacua.com. Y también generamos una otra plataforma web donde también están todos los recursos y está anillada con la carta de invasoras y permite conocer aspectos relacionados con las especies exóticas invasoras, acuáticas principales, con las que ha trabajado el proyecto, de una manera algo más cercana a la sociedad. También hemos realizado vídeos multimedia y hemos colaborado con la Comisión Europea para la elaboración de una aplicación, de un módulo ibérico, en la aplicación que se utiliza a nivel europeo para la detección de especies exóticas invasoras. Y en cuanto a las acciones de replicabilidad y transferibilidad, pues hemos participado en la coorganización del primer Congreso Ibérico sobre Especies Exóticas Invasoras, además de tener más de 10 sesiones especiales en diferentes congresos nacionales e internacionales para, pues un poco, compartir experiencias, información y transmitir parte del trabajo que ha realizado el proyecto en estos años. En resumen, hemos organizado más de 570 eventos, quizás algunos de los que estéis conectados hayáis participado con nosotros de forma directa o hayáis oído hablar del proyecto. Hemos trabajado con más de 127.000 participantes en nuestras actividades. La exposición ha llegado a más de 180.000 personas. Hemos publicado más de 620 noticias, documentos, científico-técnicos, recursos, publicaciones científicas y hemos trabajado con más de 430 entidades e instituciones en el proyecto Life in Massacua. Y lo que estamos viendo es que, de alguna manera, las búsquedas de algunas palabras clave en las redes sociales, en Google, pues sí que empiezan a dar unos datos de, que al menos, no quiero decir que sea en parte gracias al proyecto, pero de que, al menos, la percepción de la sociedad y de las noticias, que al final es un poco una relación muy directa, pues va en aumento en relación a las especies exóticas in Massacua. Y hablando de las entidades e instituciones con las que hemos participado, aquí algunos ejemplos de ayuntamientos con los que hemos participado en algunos eventos, en algunas actividades, o que hemos llevado la exposición del proyecto, sí que quería resaltar uno de los eventos más importantes que creo que ha realizado el proyecto, por lo menos a nivel de trabajo con el público general, que es la Semana de Especies Exóticas Invasoras, que en este 2023 realizamos la tercera edición, y que creo que ha sido una jornada a la que se han sumado diferentes administraciones y entidades públicas, además de ONGs, entidades privadas, etc., y que ha tenido un gran alcance, por lo menos, para visibilizar la problemática de las especies exóticas in Massacua. Este año contamos con más de 250 entidades, el pasado mayo de 2023, que organizaron más de 250 eventos y participaron de una forma directa más de 4.800 personas a nivel ibérico, que para ser una problemática como la de las especies exóticas invasoras, pensamos que lo está bastante bien. Y fruto de ese contacto con las administraciones locales, principalmente, aunque hemos trabajado con supramunicipales también, decidimos elaborar un documento, un recurso, que fue el Código de Conducta de la Administración Local, que básicamente lo que trata este pequeño documento, como digo, que lo tenéis disponible en la página web, es informar sobre la problemática de las especies exóticas invasoras, fomentar la implantación de una serie de recomendaciones a nivel municipal, siempre teniendo en cuenta, pues como se ha comentado en la jornada, las posibilidades de cada ayuntamiento, de cada municipio, y también, de alguna manera, ofrecer unas pautas y unas herramientas que mejoren la gestión de las especies exóticas invasoras. El documento es un documento sencillo, son 48 páginas, se ha elaborado intentando que sea lo más comprensible posible por cualquier persona, incluye partes de normativa española que pueden aplicarse, aunque sea normativa estatal, incluye una serie de gráficos relacionados con las especies exóticas invasoras, algunas de las especies exóticas invasoras que ya sufrimos en nuestros municipios de una forma directa sobre la salud humana, como el mosquito tigre, y también, pues, una serie de pequeñas pautas que se pueden implantar a nivel municipal, pues de aplicación de protocolos, como el que también se va a explicar ahora después en la siguiente ponencia. ¿Y por qué un código de conducta para la administración local? Cuando hemos trabajado con, por ejemplo, el sector del mascotismo, del comercio online, también hemos hecho códigos de conducta para los agentes medioambientales, pero ¿por qué un código de conducta para la administración local? Pues, realmente, es porque la situación actual, por un lado, ya se ha explicado, que dentro de CABE, a nivel estatal, pues el Estado es el encargado de la legislación básica del medioambiente y las comunidades autónomas pueden desarrollar y ejecutar esta legislación, incluir medidas adicionales y deponer un poco el coto hasta donde puede llegar la comunidad autónoma. Y, a priori, pues los gobiernos locales no tienen competencias concretas sobre la gestión de las especies exóticas invasoras. Lo que sí consideramos desde el proyecto, y esto no es nada novedoso, es que los gobiernos locales son un punto o el mayor punto de cercanía con la ciudadanía, porque todos conocemos al político o a los políticos de nuestra ciudad, o al menos en muchos municipios es así, son caras más visibles, tenemos un trato mucho más cercano, y pensamos que estas instituciones pueden generar campañas de sensibilización, promover actividades sobre especies exóticas invasoras, y además algunas de las competencias municipales, como urbanismo, medioambiente, a través de parques y jardines, comercios locales, turismo y ocio, centros educativos, pueden ser ejes de un cambio o ejes de actividades que puedan relacionarse con las problemáticas de las especies exóticas invasoras. Sin ir más lejos, la semana que he presentado, la semana sobre especies exóticas invasoras de España y Portugal, que esperamos poder lanzar una nueva edición en este 2024, estamos a punto de comenzar las reuniones con nuestros colegas portugueses para fijar una fecha, pues sumarse a ese tipo de iniciativas con alguna actividad de cualquier tipo, porque en la semana de especies exóticas invasoras hemos tenido desde charlas, rutas interpretativas, algunas jornadas de erradicación de plantas exóticas invasoras, algunas jornadas de concienciación sobre la problemática, jornadas con pescadores, hilos de Twitter, por ejemplo, publicaciones en redes sociales, con esas pequeñas actividades o con esas pequeñas actuaciones, porque sabemos que las competencias llegan hasta donde llegan y que los recursos llegan hasta donde llegan, pues pensamos que dentro de lo que cabe sí que se puede hacer algo desde la administración local. La campaña que vengo a presentar hoy es una campaña que se va a implantar o que se va a lanzar en las próximas semanas, de hecho este es el evento un poco de lanzamiento de la campaña, aprovechando el sector en el que estamos, y básicamente lo que busca es visibilizar la problemática, que no sea una problemática ajena a la administración local ni a la sociedad, que se puedan implementar acciones conjuntas, que es lo que se ha comentado ya en el turno de preguntas o lo que ha comentado antes Ángel, acciones conjuntas entre municipios, ya sea porque comparten espacios naturales protegidos, ya sea porque comparten límites del término municipal, parajes, etcétera, o porque tienen problemas con las mismas especies exóticas invasoras, y que todo eso, pues, y las experiencias que se han generado en los municipios, pues se puede realizar un intercambio de información sobre métodos de gestión, maneras de comunicar a la sociedad alguna gestión, etcétera, y que al final se creen redes de experiencias y contacto entre instituciones locales, que facilite de alguna manera el día a día de la gestión de las especies exóticas invasoras. Como digo, la campaña Municipio Bioseguro, pues, de una manera muy sencilla, pues se pueden colgar directamente, por ejemplo, descargar y colgar todos los materiales del proyecto Life in Masacua y de otros proyectos, colgar esos materiales en las páginas web de los ayuntamientos, donde sea posible, en el área de medioambiente o donde sea posible, pues ya es un paso para que la sociedad y la ciudadanía tengan acceso a esos materiales, que a lo mejor no ha oído hablar del proyecto, a lo mejor ni siquiera ha oído hablar del Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, pues colgar todos esos materiales o directamente los enlaces para redireccionar a esos materiales, pues ya es un paso para facilitar el acceso a la información de la problemática de las especies exóticas inmasoras. Generar actividades de concienciación con entidades locales, pues, con ONGs locales, incluso con clubes de pesca, con asociaciones de comerciantes, con gestión de espacios fluviales, de espacios como embalses, pues realizar pequeñas actividades con estos sectores dentro de la Administración Pública, pues puede tener un sentido muy importante. O crear redes de colaboración entre municipios cercanos, los consorcios, las figuras de los consorcios, las figuras de las redes de municipios, pues pueden funcionar de una manera muy importante cuando los municipios tienen unos presupuestos reducidos y un alcance reducido en cuanto a las medidas que se pueden tomar. En definitiva, ¿qué se puede hacer? Pues, por un lado, informar, porque una sociedad informada y unos sectores clave informados, pues siempre van a responder mejor ante una toma de decisiones concreta o ante una manera de gestionar las especies concreta y también van a ser mucho más conscientes del problema. Formar, en la medida de lo posible, siempre lo tenemos en cuenta, que la formación conlleva un tiempo, un tiempo del personal, pero formar al personal municipal, ya sea, por ejemplo, los encargados de parques y jardines, todos los responsables del medioambiente, hasta los propios concejales de medioambiente, dentro del CAVE, pues formarse en la problemática de las especies exóticas invasoras, pues siempre va a facilitar el que se puedan gestionar de una manera mucho mejor a nivel local. En ese sentido, el proyecto tiene colgados en la plataforma Ibermig, como he dicho, cursos online gratuitos que se pueden realizar desde cursos más sencillos a cursos más especializados, enfocados a directamente gestores de la administración o agentes medioambientales, pero bueno, decir que están colgados en la página web para que se puedan hacer de una forma online y gratuita, cada uno a su tiempo, cada uno con su ritmo, pero bueno, siempre está bien tener ese tipo de recursos a mano. Y actuar. Es importante que, pues, una vez que se tiene una sociedad relativamente concienciada, informada y formada, y se detectan nuevas especies o en aquellos casos en los que haya que actuar, bien porque viene desde arriba o bien porque hay requerimientos o bien porque hay un clamo social, pues, que se intente actuar lo más rápido posible, porque a la pregunta que le han hecho antes a Ángel de cómo se puede, de cuándo se sabe si una especie exótica invasora está ya establecida y ya no se puede hacer nada, lo más importante es evitar que lleguen. Es la prevención. Todas las actividades que se hagan de forma, todas las acciones que se hagan de forma preventiva para evitar la llegada de nuevas especies exóticas invasoras van a ser mucho menos costosas, van a ser mucho más sencillas y van a crear mucho menos conflictos que cualquier medida que se tenga que tomar una vez la especie ya se ha detectado o una vez la especie ya se ha establecido y hay que tomar unas medidas un poco más drásticas de gestión. Y, por último, cooperar. Al final, el objetivo de esta campaña Municipios Bioseguros, que es la que estamos presentando, lo que intenta hacer es crear un caldo de cultivo para la cooperación entre las administraciones, tanto locales como entidades, administraciones supramunicipales o de cualquier ámbito que lo que hagan sea sumar esfuerzos en la lucha contra las especies exóticas invasoras. De modo que este podría ser un poco el resumen de lo que se va a intentar con esta campaña y de lo que pensamos que se puede hacer desde la administración local. De una manera muy sencilla, aunque luego le pasaré la presentación a Eduardo para que tengáis el contacto de acceso, hemos puesto en funcionamiento esta cuenta de Gmail, este correo, para que todas aquellas administraciones locales, todas aquellas entidades locales que quieran sumarse a esta campaña, pues lo puedan hacer a través de este correo, enviando un correo simplemente solicitando la información y solicitando su adhesión. No se obliga a nada a las entidades, evidentemente, que se quieran adherir a la campaña. Desde subir una noticia como que el municipio, el ayuntamiento, X se suma a la campaña, ya se habría dado un paso para que la gente simplemente conozca qué es la campaña. Potenciar el uso de las redes sociales sobre esta problemática. Podéis etiquetarnos siempre en nuestras cuentas de las redes sociales. Y también, bueno, la idea es a todas las entidades municipales o locales que se suman a la campaña, pues la idea es desde el proyecto Life y Masacua enviar un paquete con documentación impresa y facilitar el acceso a todos los documentos que consideramos que son de interés y que pueden servir a las entidades. Y, por supuesto, en estos años que tenemos por delante de acciones después del proyecto, aunque ya no están financiadas por la Comisión Europea, pero bueno, dentro de lo que cabe vamos a intentar dar toda la difusión posible a acciones a nivel municipal o dentro de esta campaña que se realicen en entidades locales de toda España. Y creo que me he enseñado más o menos al tiempo. Y nada, poco más que añadir. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, por aquí estamos para responderlo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Vamos a ver un breve turno de preguntas, pero os vuelvo a repetir, por favor. No que sean preguntas concisas, reflexiones que puedan abrir debate, pues eso es para el final de la jornada. En todo caso, voy a responder a Ana Plazas del Ayuntamiento y a Ana Javier, que estaba preguntando repetidas veces en el chat respecto a qué hacer con la cotorra argentina en su municipio. Ana, en esta jornada no vamos a entrar en medidas concretas para una especie en particular. Es una jornada más general. Nosotros hemos tratado el tema de la cotorra argentina. Si quieres, nos puedes enviar un correo a www.siaz.com.es y te enviaremos las ponencias que en su momento se presentaron en esta jornada. Es una jornada de hace varios años. Esperamos que sepas que no existe una actuación que te pueda decir ni la FEM ni nadie qué es la que tienes que hacer, porque eso depende de muchas cosas. Depende de lo que tanto dice tu comunidad autónoma, depende de lo que tu ciudadanía quiera hacer con las cotorras. En Zaragoza se las cerraron todas y no hubo problemas. Cuando aquí en Madrid o en Sevilla se mencionó un tema, ha habido muchos problemas. Entonces, no hay una solución única. Las empresas que te han propuesto las diferentes soluciones que se pueden adoptar. Manuel, he pedido la palabra. Adelante, Manuel. Sí. Sí. Pues muchas gracias por tu ponencia, muy interesante el decorrido que has hecho con ella. Una pregunta muy concreta. ¿Habéis previsto algún tipo de seguimiento de las campañas que hacéis, o incluso de todo el programa LIFE que habéis desarrollado, para detectar con los indicadores que sean oportunos, en qué medida esa formación, actuación en los municipios, en los colectivos, puede haber servido para corregir algunos de los problemas de aparición, de crecimiento de especies exólicas y más o menos? Gracias. Vale. Bueno, Manuel, que nos pilla cerca, que he visto que era del Ayuntamiento de Alhama. Bueno, pues el proyecto acabó el día 31 de octubre y hasta, como aquel dice, casi antes de ayer. Y estamos ahora mismo, porque hasta el día 30 se estuvieron realizando actividades, estamos ahora mismo recopilando todos los datos del proyecto. Las cifras que habéis visto no eran las cerradas cerradas, eran de hace unas semanas. Pero, por un lado, sí que estamos evaluando, a través del seguimiento que se ha hecho en las redes sociales, de las búsquedas en Google, de noticias con palabras clave como especie exótica invasora, especie invasora, invasión biológica, especies de fauna y flora invasora acuática, como el siluro, el camalote, etc. Sí que estamos haciendo ese seguimiento de las palabras clave. Va a seguir, en los próximos años, haciéndose ese seguimiento de toma de datos mensualmente para ver si sigue aumentando la tendencia o si sigue alguna tendencia positiva. Y luego también, compañeros de la Universidad de Ébora, bueno, el proyecto tiene muchísimo más de lo que he podido comentar. Tiene cuestionarios que se han realizado con sectores socioeconómicos y de los responsables de gestión. Y se están analizando ahora los datos sobre si ha habido un cambio desde que comenzó el proyecto en 2018 hasta ahora, octubre de 2023. Con la sociedad, por ejemplo, sí que se han conseguido más de 8.000 cuestionarios de público general, digamos, de la sociedad a pie a lo largo del proyecto. Y lo que sí que se ha visto, por ejemplo, es que al principio, en 2018, cuando empezó el proyecto, la sociedad tenía muy claro los problemas que suponían. Podían tener muy claro que las especies exóticas invasoras suponían un impacto para el medio ambiente, pero no tenían tan interiorizado que daban lugar a un problema para la salud humana o para los sectores socioeconómicos. Por ejemplo, el mejillón cebra, que obstruye las cañerías de la agricultura, la almeja asiática, que también tenemos, por ejemplo, en la región de Murcia y en otras zonas de la península ibérica. Entonces, estamos ahora mismo en un periodo de evaluación. Todavía no tenemos que presentar los informes finales del proyecto hasta el 31 de enero. Entonces, estamos en una parte incipiente de análisis de todos los resultados. Pero sí que tenemos unos indicadores que nos van diciendo que algo, aunque sea mínimamente, sí que parece haber cambiado, al menos en la manera de entender y comprender la problemática. Eso sí que lo estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me temo que voy a tener que cortar el tema de las preguntas porque se me está pasando el tiempo y, como mínimo, tenemos que terminar todas las ponentes a las 12. Desde luego, ya nos podemos quedar haciendo más preguntas o abriendo el debate. Voy a dar paso a Andréu Salvat, de la empresa Frens and Rays Ambientals, que es la asistencia técnica que ha desarrollado el protocolo de detección temprana de especies eólicas invasoras para gobiernos locales. Adelante, Andréu. Cuando quieras, puedes compartir la ponencia. Muchas gracias. Ya estoy enviando la presentación para poderla compartir. En todo caso, puedo comenzar la charla porque, como vamos con retraso, a ver si se conecta, pues hay algunas cosas que, es evidente, ya se pueden ir exponiendo. Lo primero es que está claro que la presentación, lo que vamos a presentar ahora con la Federación de Municipios, son herramientas muy prácticas para ayudar a desarrollar un poco lo que han comentado anteriormente, tanto Ángel Cascales como Antonio Guillén. Es decir, la voluntad claramente es de complementarnos, de lo que se ha comentado, de trabajar en red, realmente es imprescindible. Buena parte del conocimiento necesario para afrontar las especies exóticas invasoras. Perdón, aquí ahora me hace una pregunta. Sí. Buena parte del conocimiento que es necesario ya se encuentra disponible y, por lo tanto, al final de lo que se trata es que desde los ayuntamientos, desde las entidades locales, es decir, desde quien tiene interés para actuar, tenga las máximas facilidades y no tenga que dedicar un gran esfuerzo a buscar la información relevante. También un poco comentar que el proyecto Lighting Basacqua pienso que ha marcado un antes y un después. Hasta el desarrollo de este proyecto había mucha experiencia ya en lo que son actuaciones, especie por especie, se habían ido implantando en España a lo largo de los últimos 20 años, pero el trabajo desarrollado por Lighting Basacqua en el sentido de organizar esta información y de trabajar para el cambio social. Perdona, ¿eh? Que no se me comparte. A ver... ¿Estáis viendo mi pantalla? No. No, tienes que darle a compartir contenido, tienes que tener puesta abierta la ponencia. Sí, sí, la tengo abierta. Y seleccionar la ventana. Y aquí me dice que está compartiendo, pero no le gusta. Mi navegador es el Firefox, no sé si tendría que ser el... Ahora se está cargando. Vale. Sí, yo supongo que es que los archivos va un poco lento en presentar archivos. Yo ya os digo que algo le ha pasado a esta aplicación, algo le ha pasado a la actualización, que a nosotros nos da muchos problemas. Sí, porque el año pasado hicimos otra jornada y todo era muy ágil. Ya. Es que se ha actualizado entonces. Lo vemos en negro. No sé exactamente qué... Supongo que es cuestión de unos segundos que se termine de cargar y eso que el archivo no pesa más de 4 megas. O sea, no es... Me pensaba con la charla de Ángel que tenía un archivo muy pesado y por eso no cargaba, pero mi archivo solo pesa 4 megas y tampoco lo carga. Estamos viendo tu pantalla de WebEx. Tienes que compartir la pantalla en la que tengas la ponencia. Sí, en principio la he compartido... Perdón, eh. A ver si me deja... Ahora me dice, ¿Estás compartiendo tu pantalla? Vale. Me ha tardado bastantes minutos en hacerlo. Y... Mi pantalla... Mi pantalla ahora... Tengo abierta la... ¿No veis la presentación? No, no. Estamos viendo tu pantalla de WebEx. Sí. No me da otra opción. ¿Estoy sharing? No sé si cierro y vuelvo a intentarlo. Si cierro y vuelvo a intentarlo. Un momento. No lo entiendo porque realmente tengo abierta la pantalla. Bueno, si no, tendría que hacer... Voy a cerrar y lo voy a volver a presentar. Voy a volver a presentar. Se está conectando. No sé, Amelio. Si quieres que la comparta yo y te la voy pasando. Lo que pasa es que parece que también tiene retraso. Sí. Ahora, en principio, se está conectando de nuevo. Pero sí, sí, va muy lento. Ahora, espera. Vale, creo que ahora sí. Sí. Ahora sí. Vale, venga, ya está. Sí, se ve que había compartido la pantalla de... Bueno, venga. Pues como estábamos diciendo, las presentaciones desarrolladas anteriormente creo que han complementado muy bien lo que vamos a hacer ahora, que es nada más ni nada menos que presentar un documento muy sencillo, pero que tiene voluntad de ser muy útil de servicio a las entidades locales. Es verdad que buena parte del trabajo se realizó durante 2022, este documento se presentó en 2023 y, por lo tanto, para poder mantenerlo como un documento vivo, que esta es la voluntad de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues quizá en 2024 ya se tenga que actualizar algunas cosas. El primer comentario, por mi parte, que llevo más de 25 años dedicado como profesional a la gestión y conservación de la biodiversidad y a las especies invasoras, es que esto que expone este primer parágrafo es una necesidad. ¿Por qué? Porque lo que resulta evidente, al menos a mi parecer, es que después de 25 años se ve claramente que las políticas estatales y incluso autonómicas de protección de la biodiversidad muchas veces quedan desdibujadas o no alcanzan una incidencia suficientemente elevada para revertir las tendencias tan negativas que estamos sufriendo. Y eso es debido a que el territorio es inmenso y que realmente, solo desde una escala local, por su proximidad, por su cercanía, por su conocimiento, es posible que este declive de la biodiversidad y esta expansión de especies invasoras asociada realmente se puedan revertir. La importancia de los municipios es, por lo tanto, elevadísima. Y aquí todo el sentido que exista un apartado dentro de la federación dedicada a la biodiversidad, como puede ser, redbiodiversidad.es, como es, y que ya ha generado otros documentos generales, especialmente en relación a la biodiversidad urbana. El siguiente paso, y relacionado con la temática de hoy, pues es trabajar para dar herramientas a los gobiernos locales y es el protocolo de detección temprana de especies exóticas invasoras, que en definitiva es trabajar para que los municipios tengan la información. Y fijaros que se hubiese podido denominar protocolo de acción de especies invasoras, pero en su momento quisimos subrayar el concepto de detección temprana. Como muy bien ha comentado Antonio, esto es clave, porque tenemos muchos problemas con muchas especies invasoras, pero el problema es la tendencia. La tendencia es que esto se va a ir incrementando de forma exponencial. Por lo tanto, tanto más importante como frenar o contener a las que ya nos han llegado, es evitar que lleguen de nuevas. Por eso la importancia de denominar al protocolo de detección temprana. Bien, ¿cómo planteamos el trabajo? Primero, que sea un enfoque muy práctico y pensado para simplificar su aplicación, porque entendemos que pese a que los municipios, por su conocimiento, por su proximidad, tienen un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad de todo el país, generalmente carecen de los medios o tienen que afrontar muchos otros frentes de acción municipal y realmente no tienen dificultades tanto a nivel económicos como a nivel de recursos humanos para poder actuar. Por lo tanto, es muy importante que todo sea práctico y simplificado. En este sentido, algo que no se ve del proyecto es que hemos revisado una enorme cantidad de información y hemos intentado simplificarla y sintetizarla para dar a los responsables locales lo que hemos considerado que es realmente relevante para la toma de decisiones. La duda que tuvimos es si hacer un solo documento con toda la información, que nos llevaría seguramente al típico documento de 200, 300 páginas, pero al final la estrategia para simplificar su uso fue hacer varios documentos, cada uno con un sentido o con un uso en un momento concreto del trabajo sobre especies invasoras que se desarrolla desde el municipio. Este es el link, del link donde os podéis descargar estos documentos. En principio hay seis apartados, lo que pasa es que hay un apartado que se subdivide, puesto que en el apartado 2 hemos desarrollado documentos específicos para cada uno de los grandes grupos de especies invasoras y admitiendo que nos queda un melón por abrir, porque el volumen de trabajo para desarrollarlo correctamente no nos alcanzaba, como es todo el tema de los invertebrados y, digamos, otras enfermedades o especies que ocasionan enfermedades. Bien, estos documentos se estructuran en un orden lógico que nos permite desarrollar los proyectos de contención de invasoras en nuestros municipios. En primer momento hay un documento que denominamos documento base, que un poco quizá se puede solapar con el documento que nos ha presentado de la campaña Municipios Bioseguros Antonio Guillén, que solo en 20 páginas pretende ofrecer todo lo que es relevante en relación a las especies invasoras desde diferentes puntos de vista. Y después ya para lo que es el desarrollo del protocolo están estos cinco apartados. Un primer apartado, que es las instrucciones generales de cómo llevar a cabo el protocolo. El documento número 1 es un esquema muy simple para la toma de decisiones. El documento número 2, como podéis ver, son unos documentos de ayuda a la identificación de especies invasoras, en este caso de vertebrados, y nos hemos centrado sobre todo en el catálogo español de especies exóticas invasoras, que ya nos da una cantidad de especies enorme. El documento 3 tiene como objetivo dar acceso a la información sobre cada especie, una vez, ya sabemos qué especie en nuestro municipio nos da problemas. Después también trabajamos intensamente un apartado número 4, que creemos que es muy relevante, y admitiendo que los municipios tienen dificultades para, y a veces, sobre todo en cuanto a formación o en cuanto a conocimiento, un directorio de entidades de apoyo, que pueden ser administraciones supramunicipales o centros de científicos o incluso ONGs. Y por último, apartado número 5, sería algo muy práctico, como es unas fichas para que, en el caso de tener observaciones de especies exóticas, no nos dejemos ninguna información relevante para la toma de decisiones y su posible control. Bien, rápidamente, haremos un pequeño repaso de todos estos documentos. Como os decía, hay un primer documento, que es en estas 20 páginas, algo muy sintético, pero para ayudar a situar la problemática y las herramientas locales. Entonces, empieza por el tema de normativa. En este caso, hemos sido muy sinceros, nos hemos acogido a lo que existe hoy en día en cuanto a legislación y obligaciones. Y después habéis otros apartados, como puede ser un repaso a los proyectos o documentos más relevantes que se tienen que tener en cuenta desde el punto de vista municipal. Lógicamente, la página web de Life in Basacua estaría entre las más destacadas. También pensamos que es muy importante destacar lo más importante que se ha desarrollado a nivel local, a nivel autonómico, puesto que es el marco de trabajo de los municipios. Y, por último, un breve resumen, que hemos intentado recoger lo que ya se ha hecho en algunos municipios en cuanto a prevención, control y gestión. Este es un poco el aspecto del documento. Esta sería la página donde hablamos de cuáles son las normativas vigentes y el margen de actuación a nivel local por lo que hace a normativa. Si esto lo extraemos, pues realmente nos encontramos que es algo muy escueto. En primer lugar, lo que sí que claramente es una competencia municipal es el medioambiente urbano, pero en particular parques y jardines públicos. Esto ya parecería obvio, pero no siempre lo es, puesto que en parques y jardines públicos frecuentemente abundan las especies invasoras. En el caso de los municipios grandes, no solo es que sea competente, es que debe, la ley establece que debe prestar servicio en medioambiente urbano. Por lo tanto, en un primer momento parecería que el ámbito de actuación de los municipios es eminentemente urbano, como en el fondo termina siendo. Pero, de la misma forma que un municipio puede ejercer una acción, por ejemplo, en tener cuidado del patrimonio a nivel de todo el municipio, patrimonio histórico, o, por ejemplo, los servicios sociales no se limitan a los habitantes del núcleo urbano, sino a todos los habitantes del municipio, también, cada vez más, para llegar a tener una incidencia efectiva en la biodiversidad, es importante que los municipios pasen del ámbito urbano, pues meramente urbano. Entonces, en este sentido, claramente la principal norma legal que pueden utilizar son las ordenanzas en diferentes ámbitos, y estas no solo afectan el ámbito urbano, sino que, evidentemente, afectan todo el municipio. En nuestro documento hay varios ejemplos de ordenanzas, y la idea sería que, a medida que se vayan desarrollando en otros municipios, poder ponerlas a disposición como modelo para quien quiera trabajar en este ámbito. En lo que hace referencia a terrenos y fincas privadas, es evidente que, si se trata de especies incluidas en el Real Decreto, existe potestad para actuar. Decimos esto porque nos hemos encontrado a veces que, desde la intervención o Secretaría Municipal, hay muchas reticencias en hacer cualquier inversión que afecte fincas privadas. Y ya no solo es que hay que contar con el permiso del propietario, pero es que incluso a veces desde la administración del municipio se muestran muchas reticencias a invertir dinero. Pero si son especies del decreto, claramente el Gobierno local puede actuar. Otra cosa es que tenga obligación. Dependerá de su compromiso moral o con la biodiversidad. Otra cosa muy diferente es en terrenos públicos, en los que, básicamente, con voluntad política, y si se cuenta con los recursos, se puede actuar. Por tanto, en cuanto a normativa local, este sería el resumen de lo más relevante. Y en cuanto a propiestas de gestión, solo para que veáis un poco la primera página, claramente pensamos que se tienen que marcar en tres ámbitos. El de prevención, que es importantísimo, y en este sentido el trabajo de Life in Basacqua es muy importante, en proveer de una gran cantidad de documentos. Y después ya, cuando se puede, cuando se considera necesario, las acciones de control y, finalmente, las acciones de gestión. Bien, este sería un poco rápidamente el contenido del documento general. Y después ya voy a presentar los otros cinco documentos. Como os decía, el primero es el que marca cómo utilizar el protocolo de forma muy sencilla y resumida, que lo que busca es facilitar la toma de decisiones para personas que realmente no son expertas en el tema. Seguramente, en ayuntamientos grandes, donde puedan tener técnicos de medioambiente muy dedicados ya a esta problemática, pues esta información no será necesaria. Pero en ayuntamientos pequeños, pensamos que esta ficha número cero que marca cómo utilizar el protocolo es muy importante. Siempre, como podemos aquí en la nota de observaciones, teniendo en cuenta que, aparte de las que legalmente el decreto establece que son invasoras a erradicar o a controlar, muchas otras especies exóticas están llegando y es importante poder tomar decisiones. Bien, una vez nos hemos leído el documento cero, que marcaría las instrucciones para aplicar el protocolo, ya tenemos el documento uno, que es el que tendríamos que utilizar cada vez que nos llega información sobre una especie. En forma de sencilla clave dicotómica, aunque parezca preguntas muy naif, muy incluso tontas, pensamos que a veces es importante plantearnos las cosas por orden para al final tomar las decisiones. Por lo tanto, ¿conocemos la especie? Si no, si no la conocemos, ¿qué hacer? Esta especie está en el decreto. Si no, si no es evidentemente exótica, no habrá falta actuar. Está en el decreto. Si no está, si está en el decreto, directamente tendremos que consultar la información del punto 3, si está en el decreto. Si no está, pues aquí entra en juego la responsabilidad o el compromiso municipal con la biodiversidad, que es poder valorar el impacto de esta especie. Si se encuentra en el documento 2, que sería donde se describen las especies con peligro, entonces sí que pensamos que es recomendable actuar a partir de los pasos que pone aquí en la parte inferior de la diapositiva. Pensamos que las entidades locales grandes o medianas tienen recursos de personal suficientes para actuar. En el caso de las entidades locales pequeñas, hicimos el tope de 20.000 habitantes, pero evidentemente es discutible. Pensamos que es muy importante el tema de la coordinación supremunicipal. Eso no quiere decir que a nivel local se puedan hacer actuaciones. Bien, a partir de esta clave dicotómica ya podemos tirar adelante o no actuaciones, pero en todo caso, nos queda antes presentar el documento número 2. En este documento hemos recogido todas las especies del decreto y hemos dado claves para poderlas identificar. Como he comentado, este documento se divide en documento para los diferentes grupos de vertebrados. Cualquier persona puede distinguir si tenemos un mamífero, o tenemos una ave, o tenemos un anfibio o réptil. Y entonces, con preguntas sencillas, pues dentro del grupo de anfibios y réptiles, ¿es un sapo o es una rana? Sí, no. Y lo que hemos puesto es imágenes de las especies que se encuentran. Hemos buscado la imagen que mejor define sus características y también las pequeñas claves para identificar. Y como podéis ver aquí, abajo a mano derecha, pues pequeñas claves para distinguir esta especie que es el sapo marino, que incluso a mí me costaría distinguir del sapo común, pues las claves para poderlos distinguir. En definitiva, son claves de identificación que muchas veces, si ya conocemos las especies, no las tendremos que utilizar, pero en todo caso, aquí están. El documento número tres son las fichas de taxones, concretamente de 192 taxones. Y este documento se planteó como un Excel por la facilidad que tiene el Excel de que podamos jugar con los datos. Como podéis ver, los organismos se organizan en función del tipo de organismos, si son hongos, si son algas, si son aves, si son mamíferos. El ambiente también es muy importante. Como esta es la parte superior del Excel y vemos las algas, pues evidentemente las algas la mayoría son problemas en el medio acuático marino, que solo afectarían a municipios de costa y el ámbito de aplicación. Entonces, una cosa que sí que trabajamos es buscar las fichas para cada una de estas especies dentro de los diferentes proyectos o páginas web donde buscar la información relevante. Muchas veces las preguntas que nos hacemos consultando estas fichas que podéis ver aquí a mano derecha ya tenemos la información base. Aquí solo están las fichas del propio ministerio porque son las algas, pero si os descargáis el Excel veréis que en el caso de otras especies, aparte de la ficha del ministerio, pues hay fichas de los diferentes proyectos relevantes que se han desarrollado en España. Por ejemplo, en el caso de la pampa, del plumero de la pampa, pues sería Life Cortadero. Ese sería el documento 3. Ahora vamos al documento 4. Aquí tenéis un ejemplo. El directorio de entidades es buscar todos aquellos a administraciones u otras instituciones que nos pueden dar soporte al municipio y nos pueden facilitar el acceso a información local que muchas veces es relevante porque la información a nivel general nos puede resultar muy dispersa. Este sería el caso de Andalucía. Aquí sí queremos hacer un ruego todos los que utilicéis los documentos, siempre que se realizan documentos que la información de base son una gran cantidad de links, a medida que se van actualizando los links, que esto puede suceder, desde la federación se agradecería que se comunique a la red biodiversidad que hay nuevas fuentes de información. Eso sí que es importante. Por lo tanto, aquí sí que el trabajo en red, como comentaba antes Antonio Guillén, es muy importante. Y el último documento que os podéis descargar, es algo muy sencillo, pero bueno, pensamos que es más relevante de lo que parece. Es la ficha de campo con toda la información relevante que después nos llevará a tomar decisiones. hemos en principio desarrollado una ficha para flora, para plantas y una para animales, pese a que la diversidad de grupos de fauna es relevante. Y si cuando hay una observación de, por ejemplo, en este caso de flora invasora, recogemos todos estos campos, pues como podéis ver, tendremos la información en cuanto a afiliación de la persona, cómo contactar con ella, en cuanto a ubicación de detalle de la presencia de la especie y en cuanto a superficie y u otras características relevantes que nos permitirán tomar decisiones. Y un poco estas son las fichas, lo importante era ponerlas a disposición de todos vosotros y tampoco nuestro objetivo era extendernos a mucho más. Pienso que lo más interesante es el hecho de que se complementa con los documentos que ya han comentado anteriormente y el trabajo en red siempre es muy relevante. Pues muchísimas gracias, Andreu, por la explicación de cómo funciona todo el protocolo. Yo he puesto en el chat el enlace al sitio dentro de nuestra página web en la que podéis consultar todos los documentos que conforman el protocolo. Y voy a abrir un turno de preguntas, ya estamos casi fuera de tiempo, pero lógicamente es muy posible que haya preguntas no solo para Andreu, sino también para las intervías exponentes, porque hemos ido un poco a matacaballo con esto de los problemas técnicos. Así que podéis desactivar vuestro silencio, ¿no? Un momentito porque eso es permitirá a los docentes que eso. Y hay una pregunta en el chat que voy a leer yo. ¿Existe algún sitio en el que se pueden consultar ejemplos o modelos de organizaciones municipales para control de especies éticas invasoras? Esta la voy a responder yo a pesar de que no sé si quieren el resto de ponentes añadir algo. Como ya he mencionado antes, nosotros hicimos un intento de recopilar normativa que se hubiese desarrollado a nivel local y la verdad es que pedimos a los miembros de la red de gobiernos locales que nos enviasen esa normativa y la respuesta fue muy baja. En concreto, ordenanzas específicas de especies éticas invasoras no nos enviaron. ¿Había algún protocolo para alguna especie concreta, como por ejemplo la Diputación de Girona y algunos ayuntamientos tenían dentro de sus ordenanzas de infraestructura verde, de parques y sardines y demás, pues habían incluido algunas disposiciones relativas a especies éticas invasoras. Pero la información era muy dispersa y muy concreta para especies concretas y para municipios concretos, con lo cual es una vía de trabajo que tuvimos que abandonar. La razón principal es que nosotros hemos identificado que nos comentaron la gente que respondió es que no habían desarrollado normativa específica porque no tenían nada claro de que pudiesen hacerlo en función del marco competencial existente, teniendo en cuenta que muchas de estas especies pues en realidad la gestión corresponde a las comunidades autónomas. entonces me temo que nosotros no conocemos eso, no sé si Andreu o Ángel o Antonio conocéis algún caso de una ordenanza específica específica invasoras. Eso como trabajamos contigo para hacer el manual los que conocíamos son los que aportamos. No, creo que no me temo que no podemos ayudar de Maite. Vamos a tener que seguir actuando casos concretos en vez de poder hacer un marco normativo que fuese el adecuado pero me temo que en la distribución de competencias que tenemos ahora mismo esto es lo que hay. Pero bueno, yo creo que sí que apunta a una necesidad realmente el tema este de trabajar cómo se pueden hacer y qué formato tienen que tener las ordenanzas seguramente es un ámbito para desarrollar Sí, si ya te digo nos gustaría y nosotros pusimos en marcha eso. El problema es que primero como FEME es muy complicado porque lógicamente el marco normativo no es estatal, bueno, en general sí es estatal pero más concreto no lo es, es autonómico con lo cual es difícil hacer una ordenanza que sirvan a los municipios de 17 comunidades autónomas. Y el segundo problema bueno, aparte de que nosotros es muy difícil trabajar en crear un modelo de ordenanza cuando no tenemos algunas ordenanzas que se hayan aprobado y aplicado para ver la respuesta que eso ha tenido. Entonces, yo ya le digo que personalmente es una cosa que me tomé yo como una línea de trabajo y ahora mismo no lo veo claro. Y ahora lo que sí que os recomiendo es intentar en la medida en la que podáis legislar dentro de otras ordenanzas y de medioambiente de parques y jardines y demás y sobre todo ahora que está teniendo un impulso importante el tema de infraestructura verde pues al menos que se esté casi invasoras vegetales pues sí que se pueden meter en esos planes estrategias e incluso ordenanzas de infraestructura verde que sí que se están desarrollando porque el marco competencial es más claro. Y no sé si hay alguna intervención más somos todavía 154 me rendo difícil de creer que es creo que es más vergüenza que otra cosa porque sería difícil que todo el mundo lo tenga todo claro sobre todo en este tema si me permitís en eso porque está todo en el aire Antonio de Like in Pazagua nos dice que tiene problemas con el micrófono si quieres Antonio si quieres responder por chat y lo leo yo no hay ningún problema. no veo ninguna mano levantada si queréis intervenir podéis intervenir directamente ah que tú estás como bloqueado pues ¿ahora los teléfonos desbloqueados hay todos los micros? esto me dice que sí pero yo ya no me fío de de verdad que no me fío de esto ¿ahora? ahora ahora sí ahora sí se ha quitado nada por ahí responder que han preguntado que de Madrid que si les íbamos a facilitar todos los enlaces por mi por mi parte no hay no hay ningún problema si hay posibilidad de de tener el correo de inscripción o o algo de todos los participantes no tenemos problema en enviar un pdf con todos los enlaces de todos los materiales de todos los cursos que tenemos disponibles del invasacua e incluso de otros proyectos que se han desarrollado tanto en España como en Portugal aunque a lo mejor en Portugal no nos interesa menos pero todo lo que tenga acceso el proyecto lo podemos compartir sin problema y todos los materiales del del proyecto existe la posibilidad que no lo he comentado antes porque iba un poco deprisa pero bueno para aquellas entidades instituciones que estén interesadas tenemos los documentos en versión imprimible que la entidad puede incluir su logo por si quiere imprimir ejemplares para los sectores por ejemplo el del comercio electrónico ha habido algunas entidades que nos lo han pedido van a incluir su logo y van a imprimir unos ejemplares para repartirlos en el sector el código de agentes medioambientales también va a hacer algo similar entonces esas posibilidades existen todos los folletos todos los códigos de conducta del proyecto tienen la posibilidad de incluir el logo en el documento imprimible y que si existe la posibilidad la administración competente pues si quiere imprimir unos ejemplares para sus trabajadores pues también se puede hacer con el logo del corporativo de la institución de la administración vale Antonio te tengo que dar la vuelta a la propuesta y te voy a explicar por qué yo no puedo dar correos que se nos han dado a nosotros no los puedo distribuir por ahí porque ya sabes la ley de protección de datos entonces lo que vamos a hacer es lo contrario envíame la información tú me escribes un correo como nosotros la semana que enviaremos un correo con las ponencias con el enlace a la jornada no hay ningún problema que en ese correo incluyamos esa información ¿vale? la que tú nos quieras me envías un correo y así ya ponemos perfecto en un mismo pdf todo lo que consideremos todo lo que consideremos importante lo incluimos vale y poco más que comentar respecto a la exposición que he visto bueno mi compañera Celia que es la project manager de Life in Basacua ha estado poniendo los enlaces que están en el chat por si por si lo queréis encontrar ahora directamente ha estado poniendo durante todo este tiempo los enlaces o sea que gracias también a ella porque llegamos prácticamente a la par y respecto a la exposición que he visto algunas preguntas ahora mismo hay una la exposición grande del proyecto que es la itinerante que ha estado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en el Museo de Ciencias de Valladolid ha estado también en el Museo de Zaragoza en el Museo en el Acuario en el Acuario de Gijón también ha estado instalada ahora que me vengan así a la cabeza esa exposición que es la grande del proyecto la tenemos ahora mismo reservada todo el año 2024 ya la tenemos reservada hay estas dos copias que son las que tienen un número inferior de paneles pero que es más sencillo manejarlas de todas maneras arriba puesto que en el correo lifeinbasacua arroba um.es lo podéis preguntar sin problemas sobre cómo lo gestionamos pero vamos básicamente el llevar la exposición ahora la vamos a mandar a Soria una de las copias que tenemos simplemente es pagar los portes de transporte y no son muy altos porque los paneles van enrollados y el formato es bastante compacto para que se pueda enviar de una manera muy sencilla Muy bien bueno hay gente que está dejando la reunión pero también hay algunas cuestiones Jacinto de la de la Diputación de Málaga nos está preguntando por una cuestión que ya abordamos en la en el protocolo porque es una es una cuestión un poco complicada voy a poner los dos párrafos un poco largo lo que pusimos en el protocolo lo estaba buscando básicamente lo que preguntaba Jacinto es explicar un poco más detalladamente la base legal para actuar en un terreno privado cuando se trata de una especialística invasora porque dice que su administración tiene muchas relicencias para parte de intervención y secretaría y María Belén también dice que sea un mandato legal claro de intervención contra pegas es decir que es un problema bastante común voy a leer lo que pusimos los gobiernos locales pueden actuar en terrenos y fincas privadas especialmente si se trata de especies que fueron plantadas por el propietario o arrendatario según recoge el Real Decreto 630-2013 no obstante se requiere la autorización de la propiedad y aún así pueden existir distintos problemas y dificultades legales es importante informar al propietario de la problemática que supone existir las especies en base de su terreno a través de cartas o documentos oficiales y de riesgo que desde su finca pueden invadir los terrenos sepundantes siempre que sea posible hay que promover el acuerdo con la propiedad privada a través de conocimiento de la normativa y la concienciación sobre la problemática de las especies típicas invasoras poniendo por delante la educación ambiental mejor comentar la problemática que las especies típicas invasoras que obligar a eliminarlas es decir básicamente bueno no sé si de algunos de los comentarios que quiero comentar no está muy claro con facilidad intervenir en el caso de que el propietario no quiere que se interrumpa ese es el problema sí y ahí pone a disposición normalmente no hay muchos problemas al respecto no sé si queréis añadir algo si no bueno yo si si me permitís puedo intervenir en este sentido ¿se me oye? sí sí se te oye sí nosotros tenemos un gran número de fincas municipales de interés natural donde lógicamente llegamos continuamente con las especies exóticas invasoras tanto de especies vegetales como de especies animales pero principalmente de las primeras nuestra obriga se centra pues en cadurum cotiaralauta en fosana en cigucín un fabago o en especies como por ejemplo ese cactus que tanto prolifera como es el ciliclocuntia quienes se mueven por la referencia sabrán que poco a poco se va a ir partiendo y tiene muy difícil lucha contra él porque en otras cosas utiliza tanto una especie como la otra el refugio en propiedades privadas hasta ahora nuestro planteamiento para intervenir en propiedades privadas se ha encontrado siempre con la dificultad de precisamente la secretaría y la intervención secretaría porque jurídicamente que no tenemos potencia para poderlo hacer aunque yo he intentado manejar la ley de ordenación del territorio su artículo 110 ofrece la posibilidad a los anunciamientos que requería a los propietarios que por los motivos de seguridad o salubridad se pueda pedir que un propietario actúe en su propiedad es algo más que nada para las cuestiones de seguridad y no de control de peces y luego con el gasto económico invertido en una propiedad pública no tiene dificultades sobre todo si la propiedad pública municipal si es de otra administración vamos con las autorizaciones pertinentes no tiene dificultad pero si es la propiedad privada encuentra un tipo de obstáculos que a veces ni siquiera se superan con la propuesta de firmar un convenio ¿qué quiere decir esto? pues que si tenemos una pica de 200 hectáreas donde llevamos un buen control de esas especies de sóticas invasoras pero estamos rodeados de propiedades privadas de una especie de sóticas invasoras que acampan a su anchas pues al final terminamos por hacer como hizo Inglaterra hace un año que tira la toalla con la vía gris y nosotros que aún no lo hemos tirado terminaron por lo que habla la toalla también pues con esa especie de inestado pienso que además tenemos un poco complicado hacer esa regulación de la atlética en transplanza municipal porque no podemos legislar o reutilizar aquellas cosas que no somos competentes sí que podemos regular la plantación de especies exóticas invasoras en nuestro jardín municipales de eso no sería poco generar un tonto que no lo estuviéramos haciendo solamente a nivel de los tipos de condiciones tendría cuando nos tratamos hacer este tipo de trabajo por ejemplo o de los proyectos técnicos para hacer este tipo de trabajo pero más allá de eso hay que tener en cuenta que no tenemos las competencias como nuestro de 22.000 habitantes más pequeños pues menos entonces es complicado incorporar las convenanzas que tienen que son específicas para regular el uso de especies y su control o incluso organizas que son más generalistas y que permiten intervenir en la propiedad privada con la posibilidad de que la utilización local se pueda actuar para reducir la expansión de las especies que hay más pero que además como víctimas de cosas que suceden en territorio público son las que no había jugado básicamente carretera ramblas que claramente son de la confederación pero que se están olvidadas que un día va a visitar en todo eso de 200.000 por metro cuadrado en 12 horas son lugares que se paga todo son corredores ecológicos por donde va lo bueno y lo malo muchas veces ya en forma de flor de cuchillo o de la misma cilipropuncia o de otras especies de animales también que lo utilizan como corredor ecológico en consecuencia la tarea es difícil y no se resuelve solo con una amenaza por ejemplo a la que tengamos que luchar para poder sacar adelante y para terminar de cosas en las que si somos competentes nos encontramos con distintas de tremendas la un melón que nos ha pincelado aquí porque no se trata de una especie sólida invasora pero si es una especie doméstica que tiene una capacidad invasora importante que te refiero a los datos de las colonias felinas con su tremenda expansión en todos los municipios de este país y más amparada por una legislación regional y por una legislación estatal la colonia femina no crecen por doquier más rápidos somos capaces de actuar para poder contener un poco ese crecimiento y nos crecen en todos los tipos de ámbitos parques límites de espacios naturales protegidos entregamos a los capos urbanos o el límite de espacio naturales protegidos alejados de los cargos y como todos sabéis los datos son también especialmente reductores de poblaciones y veces de algunos grupos de especies que tenemos en nuestro espacio natural tanto de aves reptiles de los mamíferos etcétera es un menú que a lo mejor no me he determinado de reglamento de abril porque ni siquiera en ese que somos competentes porque la legislación regional en el caso de Múncia nacionales de 2017 o nacional que como todos sabemos que el miguel y el 19 de septiembre del año 2023 lejos de dar nuestra herramienta para poner un control sobre esta situación pues ha facilitado que la colonia filina pueda seguir propagándose con las dificultades de esa caída de que no hay aportes económicos para los sentimientos que podamos hacer nuestra labor con suficiente recurso ahora mismo no es así un punto de alargación se denuncia pero tampoco es así como me consta que la mayoría del territorio nacional aún a pesar de que exista una competencia de subvenciones precisamente para intervenir sobre las colonias filinas es decir que no es fácil la tarea para los sentimientos y que tenemos que buscar herramientas y facilitar a los sentimientos herramientas que nos ayuden a poder cambiar este destino y por cierto me parece muy oportuno el planteamiento que nos ha dicho Andréu con su protocolo porque incluso en los sentimientos donde algo de conocimiento tenemos sobre la situación nos viene bien tener la receta para hacer el diviso de ese día el protocolo es una especie de acción a cabo muchas gracias bueno voy a soy abierto en el chat el debate del tema de los la intervención sobre los terrenos privados que parece que es un problema bastante común Ana del Ayuntamiento de Alicante nos dice que se podría intervenir por institución subsidiaria con autorización judicial Gabriel nos ha puesto el artículo 10 del Real de G730-2013 las autoridades competentes podrán requerir a titulares de terrenos que faciliten información y acceso a sus representantes con el fin de verificar las presencias específicas invasoras y en su caso tomar las medidas adecuadas para su control ¿no sería suficiente para garantizar el acceso para intervenir en propiedades privadas? Yo creo que no las autoridades competentes empieza el apartado 4 diciendo autoridades competentes y los municipios no somos competentes Ese es el problema efectivamente y las comunidades autónomas en muchos casos no intervienen ese es el agujero en el que estamos metidos Bueno por abordar otras cuestiones no solo el tema de las perrenos privados quería agradecer a a Marta del Ayuntamiento de Mataró que dice que el Ayuntamiento de Mataró está desarrollando el proyecto Renatura Mataró con la ayuda de la Fundación Biodiversidad Administrativa de la Sistema de Miteco en el marco del plan del PRTR todos los contenidos no serán de ayuda pues os lo comento para que estéis atentos al desarrollo de ese proyecto porque como bien se ha dicho a lo largo de la jornada el Ayuntamiento Invasacua supuso un antes y un después antes eran como actuaciones aisladas muy técnicas sin embargo la Invasacua da un enfoque holístico a todo el problema de las tecnologías invasoras y ha desarrollado ha intervenido sobre otros actores de la sociedad etcétera entonces estos proyectos que aunque luego lógicamente la financiación decae con el tiempo pero sí que eso va a tener un impacto importante sobre la gestión bueno no sé si yo no veo ninguna cuestión más en el chat no sé si alguien quiere intervenir sí ah bueno ahí nada ya se la gente está despidiendo pues nada yo también voy a despedir desde la FEM pues dar las gracias por la asistencia que ha sido la verdad masiva hemos tenido a tener más de 130 personas asistiendo a la jornada y sobre todo quiero dar gracias a los ponentes en primer lugar por la cercanía que me toca a Andreu por el desarrollo del protocolo Andreu y a todo el equipo de hacer servicios ambientales que ha sido un placer trabajar con ellos y por parte de Life en Basacqua a Antonio por la colaboración con la que tenemos y que esperamos que continúe os quizás os preguntáis por qué no he dicho nada sobre el tema del municipio de los guías seguros porque lógicamente la FEM podría jugar un papel importante pero ahora como sabéis hemos tenido cambio en el color de la FEM y se está reestructurando todo tenemos que elegir a nuestro presidente la red de gobierno locales y biodiversidad y nuestros órganos y son ellos los que tienen que aprobar cuál es el papel que juegan la FEM en el desarrollo de esta campaña esto ya lo sabe Antonio pero lo comunica a los demás o sea que os informaremos sobre si la FEM se suma a esta campaña cuando lo decidan quienes tienen que decidirlo que no soy yo y por último quiero dar las gracias a Juan Carlos y a Ángel Sedano de la Asociación de Determinidad de Municipales porque trabajar con ellos siempre es un placer y tienen un enorme alcance sobre los municipios así que gracias a todos y bueno os dejo un momentito para que os despidáis y cerramos la jornada Antonio ¿quieres empezar tú? Sí pues nada lo había puesto así escrito que muchas gracias por la oportunidad otra vez de poder estar aquí de compartir un poco lo que ha hecho el proyecto y de cómo se enfoca hacia el futuro toda la problemática y también me ha dado mucho gusto pues abrir el correo por curiosidad de la adhesión de la campaña Municipios Bioseguros y ver que ya había ahí unos correos unos mails de ayuntamientos interesados en adherirse y bueno pues agradecer también a la FEM y a todo y al resto de ponentes a la Asociación de Veterinarios Municipales a Ángel que ya hemos coincidido o por lo menos asistía alguna vez a una de las anteriores jornadas que organizasteis y a Andreu y nada que como he puesto que cualquier actividad es bien recibida y todo suma para frenar un poco la problemática muchas gracias Muchas gracias Antonio Andreu No sé si está allá o se ha descroyectado yo creo que sí y no sé si Ángel o Juan Carlos estáis por aquí Ángel sí mira por mi parte nada reiterar los agradecimientos de la organización y que seguro seguro hablaremos mucho de futuras exóticas invasoras Pues sí bueno nada pedir disculpas nuevamente por los problemas técnicos que hemos tenido ya sabéis que como os he comentado pues hay una nueva actualización de la plataforma que utilizamos de Webex y claramente no vamos a enviar un feedback positivo sobre esta actualización porque nos ha dado diversos problemas y nada más por nuestra parte muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno ya el año que viene retomaremos el tema de las especies de explicación pasadoras porque este año ya lo hemos terminado esperando desarrollar nuevos proyectos y organizar nuevas jornadas que os permitan informaros sobre qué hacer ya sabéis que hacemos jornadas en las que podemos tratar temas concretos como comentaba Ana sobre el tema las totorras o más generales de herramientas como ha sido esta jornada y para lo demás pues ya sabéis que nos tenéis disponibles en red.videiversidad.gen.es la semana que viene nos enviaremos como ya hemos comentado las ponencias el enlace al vídeo de la jornada y la información que nos pase Antonio que quiera difundir sobre la campaña de municipios bioseguros y sobre el proyecto de la edición pasacua en general así que nos vemos en la próxima muchísimas gracias saludos muchas gracias saludos que solo te estaba diciendo Eduardo que iba a despedir yo a Juan Carlos porque estaba en una reunión ay perdón Begoña nada 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 estaba en una reunión y entonces tú sabes que estamos siempre los dos por lo mismo por el tema de complicación de trabajo y nosotros sobre todo agradecerle como siempre a Ángel como siempre a Ángel que siempre está dispuesto y es que es verdad que en municipios es de las personas que conozco que más sabe del tema y que más nos gusta como lo explican es la realidad por eso siempre tiramos de él el pobre se ofrece a todos y por supuesto que evidentemente sabrán de nosotros en la red de bioseguridad porque los municipios se tienen que poner las pilas y deben de entrar no solo los municipios sino la asociación porque nosotros también nos piden como saben nos llaman muchos ayuntamientos para asesoramiento y es importante sobre todo sobre todo con lo último que ha dicho me parece que ha sido Andreu del tema de las colonias porque tenemos un problema gravísimo están van a seguir lo tenemos clarísimo hay que proteger a esos animales no tienen culpa de nada pero hay que hacerlo con sentido común con cabeza y empezar a poner una serie de límites una serie de barreras y una serie de cosas que creo que son fundamentales no haciendo por supuesto daño a los animales que en esa parte ya no estamos de la sociedad pero sí estableciendo un equilibrio porque estamos estableciendo un desequilibrio muy importante y creo que en eso yo creo que tanto ellos nos pueden ayudar como nosotros por la experiencia ya en Colonia en los protocolos que estamos viendo que funcionan y qué posibles soluciones tenemos a las zonas donde está habiendo un daño importantísimo porque nadie ha dicho nada pero yo me pregunto que si en el municipio este que es Tarazona o algo así de Zaragoza los cristococos si alguien ha preguntado si había allí colonias felinas yo solo suelto la pregunta y que cada uno la apunte yo creo que la podremos tratar porque estoy viendo ahí en el chat ya no sabía llegar por vosotros y por otras fuentes y en el chat había abierto el alentamiento no, pero sobre todo lo que tenemos porque no vale hablar por hablar ya sabemos todos o sea, yo no puedo decir los gatos hacen daño eso es una o sea, eso es es una respuesta arbitraria sin sentido y totalmente y totalmente sin ningún tipo de fundamento lo que se está planteando es de verdad hacer estudios donde tenemos problemas donde lo hay donde no lo hay donde son aceptables donde no son aceptables y qué soluciones tenemos por supuesto sin dañar a los animales que no decidieron estar ahí alguien los puso o sea, aquí en la mano del hombre estropea las situaciones y al final lo paga el animal pues por eso a lo mejor con medidas extremadamente extremadamente dañinas y sobre todo que tenemos que tener muy claro que el que tiene el concepto de o es bonito o concepto animal de compañía hay que buscar otra solución que ni mucho menos es la eliminación del animal ni mucho menos esa fase la hemos pasado y no podemos no podemos ir por ahí tenemos que buscar otros mecanismos hay que ser o sea, hay que adaptarse a la sociedad que tenemos a una realidad Sí, ya te digo que por lo que estoy viendo creo que ya tenemos temática para la primera jornada del año que viene No, sí tendremos que hacer una exposición de la ley porque tiene muchos vacíos o sea, cuando ha hablado de las competencias realmente si te lees la ley muy detenidamente que yo ya he hecho varias ponencias es complicada es complicada porque mucho además habla de administraciones autoridades competentes sin decir quiénes son los competentes y quiénes lo hacen hablan de municipios que estamos obligados sobre unos programas marcos que nadie ha hecho porque a las comunidades autónomas esto les da pavor y tampoco lo conocen es que ahí hay un error hay un error el que yo que soy autonómico y municipal vivo las dos las dos las dos materias el autonómico es verdad que tiene su labor y es fundamental en control de determinadas cosas pero a pie de calle no está o sea no vive en el término municipal que es donde estamos teniendo los problemas entonces realmente el que está a pie de calle es el que puede decir este es el problema real que tenemos cuando tú estás en una oficina muy lejana y no vives en la calle con el problema el enfoque es muy distinto y es más no te pueden sacar unos programas de una cosa que tiene un desconocimiento si yo les pido un protocolo como hago yo de ganadería no tengo duda de que no va a haber nadie que la haga mejor con autonómico pero estamos trasladando cosas que han llevado las entidades municipales a un problema autonómico donde realmente el tema se complica porque no es nada sencillo bueno pues nada me parece que muchas gracias por todo y de eso disculpad a Juan Carlos que es que tenía tenía una reunión en la COE y yo me he quedado y él se ha ido a la reunión es que también tenemos la vida un poco complicada no te preocupes este año pasa continuamente con mi sefa también que están a están a mil bandas no no dan para todo pues nada muchísimas gracias y ofrecernos todo por supuesto también a la red y a Life in Basacua porque bueno creo que tenemos de tener mucho punto en común para desgracia nuestra sí sí teniendo en cuenta los pocos que somos más vales que nos apoyemos los unos a los otros sí lo poco que somos y lo mucho que hay que hacer pues muchas gracias bueno pues nada voy a cerrar la jornada muchísimas gracias Beconia y muchas gracias a Antonio y compañía nos vemos en la próxima que será pues a principios de año vale pues muchas gracias que tengáis felices navidades muy adelantadas igualmente hasta luego nos vemos en la próxima Gracias. 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 Gracias.